Muy buenas a todos chicos, soy Callgamer05, estamos en Call of Duty Black Ops 3, estamos en un juego de armas, realmente no había probado esta partida, vamos a ver como se nos da acá, porque pues no conozco, yo aquí voy un chico, no conozco muy bien las armas de este juego todavía, se me olvida, se dispara con los de abajo. Créanme que siempre digo, voy a cambiar los controles y yo no sé qué pasa, se me olvida, bien muerto, así que lo mataba, es que como les digo, no conozco muy muy bien las armas del juego, entonces, ya me mataron, tengo que también jugar estos, con eso conozco un poquito las armas y con eso empiezo a ver que armas buenas, que armas no están buenas, se muere, se muere, se muere, bien, 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 se murió, se muere, se muerto, perfecto, perfecto, y esos dobles están como severas, cuidadito, cuidadito por acá. Vamos a ver, no vamos a estar mal, vamos a irte, bien, muerete, 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 y lo alcancé a matar, o me lo quitaron, no, 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 si lo alcancé a matar. Aquí se maneja por puntaje de A10B, diferente, también el otro se maneja muerto, es como una corriente, 1, 2, 3, ah, ya está muerto. Uy, esta arma está como, como, no, 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 vete, 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 muerete, nada, maldita sea, es que hay armas que como les digo, no conozco y está dispara como una ballesta, está tan raro, no, pero bueno. Estas, estas, estas partidas también sirven, pues, para eso, no, como para conocer un poco las, las armas, no, entonces, sino que no, no veo el nombre del arma que debería salir, no, aunque no me he fijado si sale, Argus, Palanca, será? Si, 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 aquí sale el nombre, esta es una 12, una Heimaker 12, automática, vamos a ver, que arma es la mejor, vamos a tratar de grabarnos, pues, como los, claro que aquí no se puede usar mucho, porque, pues, prácticamente matas muy rápido, entonces, mira. No, me mataron, ¿cuánto lleva primero? 120 ya, yo 50, no, cuidado, vamos, 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 por aquí va a haber alguien, no, ¿qué se hizo? ¿No había nadie por acá? A ver si por aquí viene alguien, sí, 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 efectivamente, muerto, muerto, bien, 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 se murió, se murió, esto es un cañón largo, parece, ay, Dios mío, se salvó, no, muerto, 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 ah, me mató el otro, esta es una, no alcanzo a ver, esto es una paro, no sé qué, muerto, muerto, lo que les digo es que es diferente, esto es un reflex, raise or back, vamos a ver, está como bien, está como bien esta arma, me dijeron que, ay, no me acuerdo el nombre, la que me dijeron que era súper buena, pero, pero, pues, no sé, me mataron, bueno, vamos a ver si, no, no se está yendo, pues, tampoco tan mal, ¿no? Esta es como una arma pesada, porque no te permite correr mucho, 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 ay, Dios mío, ¿qué se hizo? Ay, ya lo mataron, ay, no, 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 vení, 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 ah, maldita sea, esta es una HBK, vamos a ver qué tan, qué tan, pues, bien, muerto, muerto, lo canse de matar, es una KN44, creo que esta es buenísima, esto es una, ah, esto es como, uy, esto está como severa también, tiene ráfaga, entonces, bueno, vamos a ver qué tal, qué tal, bueno, qué armas vamos desbloqueando a medida que vayamos jugando, y, pues, espero desbloquear armas, armas tope, para poder, pues, ganar las partidas también, un poquito, pues, como más, más sencillito, ¿no?, y poder matar la gente más fácil, chaval, ya va a 150, yo 110, la verdad, no sé si, hasta qué número toca llegar, vamos a ver, vamos, 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 vamos a ver si por acá los encontramos, porque me quedé con esta arma, esta no me gustó mucho, a mí me gustan siempre como los rifles, y lo que les digo, una escopeta, pero escopeta no desbloqueada en, vení, 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 y el muerto, 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 uy, esto se ve súper guay, se llama Sheiba, semi-automática, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, por aquí quién hay, por aquí quién hay, por aquí un puntico rojo, parece que está aquí arriba, sí, sí, efectivamente, y esto está como chévere, pero, está acá, mirad, como les digo, uy, esto está genial, Dingo, test en la, no, que no alcanzo a leer el nombre de todas, uy, bien, 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 me motivé, estoy a 10 del, del, me va a matar por detrás, estoy a 10 del, qué, a 20 del, del primero, vamos, 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 esto es un brancotirador, Lotus proyectil, Locus, perdón, ay, muerto, 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 perfecta, perfecta, cuidado por aquí viene alguien, esto es una SBG100, vamos a ver, aquí hay alguien, ay, vení, 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 bien, muerta, 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 lanzacotetes, estoy jodido con esta vaina, aplicado, por qué, por qué tiene que pasar alguien en el momento propicio, ah, me fue, ni vení, vení, a ver si lo puedo matar, ¿qué se hizo, qué se hizo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ah, ahí se va al misil por el centro, manitita sea, muérete, muérete, no, pero qué manitita sea, ahí no se lo pongo al piso, ¿qué se hizo? no, este chaval me va a matar, me mato, ¿se acabó? sí, se acabó, ah, que de segundo, bueno, tampoco nos afecta mal para la primera partida, esta partida me gustó harto, chicos, si quieren jugar conmigo a este juego, suscríbanse, un saludo, desde Bogotá, Colombia, su amigo Callgamer05, nos vemos en el próximo video, chao, chao. ¡Gracias!